Hola. Ah, no tengo que borrar partida, pensaba que tenía que borrar partida. Vamos a hacer Super Mario 64 y esta vez sí que vamos a hacer 25 minutos garantizado, vamos. Raro sería que no. Y definitivamente la semana pasada no hubo speedruns de estos, pero sí hubo, pero no hay pruebas de ello. Porque por fin descubrimos por qué se nos lagueaba el live stream la semana pasada o la anterior ya a estas alturas, pero tuvimos que descubrirlo. Sea como fuere, de todas formas la semana pasada tampoco hicimos nada remarcable. Hombre, hice 25-10, cerca del 25-2 que tuvimos, pero no cuenta tampoco. A lo que íbamos. Hoy es la buena. Y si no es hoy, es mañana. Y si no, posiblemente al otro, pero vamos para allá. Ahora, también, solamente hacer... intentar hacer speedruns una vez a la semana prácticamente no es la mejor idea dejar una semana de descanso entre un intento y otro, y además que justo la semana pasada se lió paradísima con el live stream. Pero oye, por lo menos solucionamos los problemas que hay y ya no se lagueará increíblemente esto y se verá como a 3 FPS por segundo. Pero ¿quién no ha querido ver nunca una presentación de diapositivas de Mario 64? Maldición. Pero ahora ya sí que va. Definitivamente, y todo va a ir bien, y como ya va a ir eso, va a ir todo lo demás bien, no tiene nada que ver. No he practicado nada tampoco fuera de cámara, que es lo peor que puede pasar. No vamos a hacer apuestas en la primera partida, como siempre. En las siguientes... Según. Pero vamos. 1, 2 y 3. Ya digo, no he practicado nada. Que es lo peor que puede pasar. Tenemos 50 segundos de descanso, así que no pasa ni media. Si luego no me acuerdo de cómo hacer los trucos, es culpa vuestra. No, pero es que... Lo de live stream se me ha pasado, fue ridículo, macho. Acabé de los nervios. Porque... A partir de cierta actualización de Windows, de repente me estaba dando problemas los live streams. Sobre todo el vídeo resultante. Por suerte ya lo hemos solucionado. Pero ya... No tiene nada que ver con nada. Lo que importa es... Este reloj puesto, ¿verdad? Y no le he dado... Vamos para allá. 25 minutos. Garantizado. 100%. Contar con ello. Podéis ir con esa promesa al banco. Y podéis irla... Podéis irla... Cobrando ya, porque... Raro sería... Que no lo hiciéramos a la primera. Esa era de prueba. Esa era de prueba. Estaba claro que era de prueba. El salto del principio... No cuenta. No es parte del speedrun. Estaba alineándolo mal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. De todas formas, ya digo. Lo garantizo 100%. Que esta... Esta va a ser la buena. ¿Seguro? No la de antes. La de antes era para ver si... Si estabais atentos. Esta es la buena. Eh... ¿Qué digo? A lo mejor debería practicar. Pero es que Dios no ha tenido tiempo. Pero claro, practicar fuera de cámara es como Jotio. Y si lo hago bien fuera de cámara, ¿qué? Y luego dentro de cámara lo hago como el puñetero culo. Que no sería raro. Va a quedar raro, ¿eh? No, no, sí. Creerme. Tengo este tiempo. Puedo hacer. Pero luego... Pero luego no. Es más, he hecho el récord del mundo y no se lo he contado a nadie. Creerme. 100% verídico. Alá, me he ido muy para la derecha. Está más o menos alineado. Me estoy yendo muy para el lado. Eh, no importa. No contamos con la Kitu. La Kitu... La Kitu no es... La Kitu, ya digo, no va a ser la diferencia entre hacer 25 minutos o no hacer 25 minutos. 25 minutos ni siquiera tampoco es un tiempo tan, tan, tan... Difícil, pero... Para mí sí, aparentemente. Lo peor de todo es que tenemos la suma de mejores tiempos. Bueno, 22-42. Pero creo que antes... He vuelto a perder la costumbre. He vuelto a girar la cámara a la dirección incorrecta. De hecho, este no es el ángulo que normalmente pongo. Pero da igual. ¿Qué es lo peor? Si tampoco vamos a hacer... Tampoco vamos a hacer la bomba. ¿A quién pretendo engañar? No sé ni cogerla. ¿Eh? Por lo menos estamos encima del palo. Que ya es más que otras veces. Estaba intentando hacer el split ya. Si no, tenemos la estrella. ¿A dónde voy, madre mía? Qué bien me acuerdo de las cosas. 19 segundos de retraso. Bien. Ya digo. Hay muchos sitios, sobre todo mips y cosas por el estilo, donde podemos recortar bastante, bastante tiempo. No tenemos ahora mismo... Una exigencia omega grande en lo que viene siendo... Oh no, he perdido 30 segundos aquí. No pasa nada que ya los recuperaremos luego. En uno de los múltiples bousers. Sobre todo. Definitivamente no en este mundo, porque en este mundo eso nos da muy bien y nunca fallamos en este mundo. Definitivamente no con ningún búho. Uh, me he quedado atascado. Cámara desde lejos. Lánzate para acá. Oh, me ha echado para atrás. Tal, tal, tal. Échate para atrás. Dos vueltas. Puñetazo. Gira para ti, gira para mí. Fácil. Clarísimo. Cuando falle eso me voy a deprimir, macho. Últimamente me está saliendo bien. Vale, y ahora hagamos un poquito de parkour en la pared. Me ha sido más o menos rápido incluso esa estrella. Con un poco de suerte... Uh, ahí, 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 ahí me he ido. Bájate, Mario. Todo ha ido bien. Nadie se ha enganchado al palo. Había que hacer... Había que bailar un poco en el palo. Hacer un poquito de... De pool dancing de esto. Solo fallo eso cuando no miro, ya lo sé. Pero es que... Tengo que mirar porque si no el mando... Este... Tiene una pequeña desventaja de que... Uh... Las escaleras me han robado un salto de volvérmelas. Vamos a hablar tú y yo de cosas. Creo que hago eso un poco pronto. Puedo no chocarme contra él, me parece. Efectivamente. Lo cual acelera un poquito el proceso. Ok, vale, vale. Para luego. Pequeñas optimizaciones. ¿Por qué estoy intentando preocuparme de pequeñas optimizaciones cuando luego a lo mejor pierdo trepidas en Bowser? Yo a mi rollo. Completamente en mi mundo. Con mis pequeñas optimizaciones. No te enganches al palo para empezar antes. ¿Eso es una pequeña optimización? Bueno, pues si no os habéis dado cuenta, tenemos prisa. Porque como ya digo, esto lo vamos a hacer a la primera. Así que el live stream va a ser corto. El live stream va a ser corto de todas formas, pero... Va a ser corto porque lo vamos a hacer todo muy bien. Ese ángulo no era el mejor del mundo. Soy consciente. ¡Ha llegado el día! ¡No ha llegado el día! Uno de esos días me engancharé. Juro que me engancharé en el tercer salto. Incluso en el salto lateral. Aquí no tenemos que perder tiempo. ¡Hala! ¡Madre mía! Deja de hacer el parkour. Cuidado con el parkour. El conejo va a ser interesante. El conejo definitivamente va a ser interesante. Porque también últimamente se nos ha dado regular el conejo. O a mí específicamente. Estamos en búho. Búho, por favor. Seamos amigos. Sé que no me suelo llevar bien con los búhos en los videojuegos, pero también. Es que es para los de comer aparte, macho. No hay ningún búho que sea... Que sea pacífico. Que no quiera liarla. No ha sido lo peor del mundo ese búho. Esto es una pequeña optimización de las que estaba hablando. Meterse al mapa otra vez es... Es bueno. ¡Ahorras tiempo! Te sacan aquí fuera. ¡Madre mía! He perdido todos los recuerdos de la otra semana, ¿eh? Ya no sé la ruta. Completamente, vamos. Vamos completamente a ciegas. No sé, me gusta mucho... Swan Fortress, supongo. Por lo menos me he acordado de darle al reloj. ¿Cómo he ahorrado 30 segundos en ese mundo? Engánchate, Mario. Sé que tengo miedo a no rebotar para... Para no caer en la chimenea. Estaba diciendo... Creo que el juego tiene vida propia. Es un episodio de pesadillas o algo así. En el que el juego cobra vida propia o algo. Intenta meterme en la puñetera chimenea de las narices. Malos recuerdos. Ok, podría haber sido peor, supongo. Pero lo hemos intentado. Esta es la que... ¡Oh, Dios! Me saldrá el salto lateral alguna vez. Uh, ahí. He ido un poquito cerca. Ok, he ido un poquito lejos, entonces. Estaba ya cambiando la cámara de Mario. Porque digo... ¡Ah, lo he hecho bien! Perfecto. Sí, estaba viendo hasta el borde. No se ha visto. ¿Sabes qué ha pasado? Que cuando he hecho la patada... No sé por qué ese salto no me sale. Es increíble. Y ya de este ni hablamos. Creo que he dejado de mover la palanca. Y me he tirado al barranco yo solo. ¡Qué fallo! Hace tiempo que no fallábamos esa estrella. Eso es verdad. Deja... ¡Cuidado! Vamos a buzzer. Si de todas formas el problema va a ser... Sobre todo buzzer 2. Si hacemos un buzzer 2 rápido, primero... Lo anunciaré a la catedral para que toquen las campanas. Segundo. Ahí hay un par de minutos que recuperar, seguro. Y en buzzer 1 puede que también haya algo de tiempo que recuperar. Buen reloj. Mal salto largo. Ahí no hay que hacer salto largo. Pero sigo intentándolo. ¡Uh, madre mía! Eso está muy cerca. ¡Mario! ¡Saltos largos! ¿Has oído hablar de ellos? Ese salto ha sido demasiado largo, pero no de la forma que quería. No se ha visto tampoco. O una vez que pulso el botón, sin quemarme el culo. Deja de hacer un salto largo aquí. Es inútil. Está la pared para pararte. No sé qué cámara poner, así que no pondré ninguna. Gracias. Estas cosas si solamente las hiciéramos a la primera, los 25 minutos estaban más que garantizados. Madre mía. Mario, no te quedes enganchado a la pared. Estos son... Voy a tener que crearme partidas guardadas múltiples. En distintos puntos. Uno Bowser 1, otro Bowser 2. Y la verdad es que eso es prácticamente todo. Para practicar, porque cada vez busco nuevas formas de liarla. Me estaba yendo de bares. Había intentado hacer un salto largo. Que me hubiera llevado directo hacia el barranco. No sé en qué estoy pensando. Estoy yendo en modo automático. Pero un modo automático que está equivocado. Entonces no sé qué estoy haciendo con mi vida. Vamos a no fastidiarla aquí, porque sería una putadilla. Gracias. Podría haber sido peor, pero... También podría haber sido mejor, claro. No sé qué estoy haciendo. Salta lateral, por ejemplo. Y vamos a Bowser después de media hora dando vueltas. No es el mejor tiempo del mundo. Por eso está en rojo. Pero sí, vale, ok. ¡Ah, sí! Lanzar a Bowser. Cosa que definitivamente sabemos hacer. Me sirve. Me sirve. Vale, nota mental. No hacer demasiado el salmón y hablar con él. Pero es que me gusta hacer el salmón. ¡Salmón! Levántate más rápido. ¿Por qué hago esas cosas? Porque normalmente se levanta más rápido, pero le he dado hacia atrás y entonces no se levanta más rápido. ¡Ah, qué importa! Es cierto que estamos 35 segundos detrás. ¡Eh! ¡Ah! Esa muerte en Bowser. Lástima porque el principio, excepto por saltarme la plataforma, no estuvo mal. Voy mejorando ligeramente el principio de Bowser 1. O eso me gustaría creer. Ahora. El momento favorito. De todo el mundo. Boing. Otra cosa. Cuando hago salto largo ahí me arriesgo a chocarme con el fuego. Que no sea la primera vez. Y se puede hacer... Lo de lanzarse en plancha. Que a lo mejor es más rápido o igual de rápido y menos arriesgado. Definitivamente sé lo que estoy haciendo. Y esto es un Boing. Boing también es una buena forma de ahorrar tiempo porque a veces no lo hago. Gracias fuego por darme ánimos porque he caído más atrás de lo normal. Distintas formas de hacer lo mismo siempre una y otra vez. Esta es la estrella fácil. Vamos a fastidiarla en esta estrella fácil. ¿Sabes qué? Voy a utilizar... Uf. Voy a utilizar el setup fácil. Estoy muy a la derecha. ¿Qué estoy haciendo? Si no lo hubiera pensado... Seguro que me hubiera salido más fácil. Salta Mario, por favor. De nuevo, otra estrella que regular. Pero ya... Son mejor hace tiempo para después, pero... Si queremos hacer esos... 25 minutos... Hay que dejar de innovar. Lo importante es no morir. Eso es cierto. Porque morir la última vez que lo miré... Es malo. No tenía que haber hecho ese diveo porque luego me ha retrasado más de lo normal. ¡Seguiría haciéndolo! Que no se diga que no estoy dispuesto a sacrificar segundos para... Hacer saltitos tontos. ¿Has visto la versión de Mario Odyssey para Nintendo 64? No, la verdad es que no. Y he estado a punto de volver a entrar al mundo de la lava porque, como ya digo, no me acuerdo de la propia ruta que hay que seguir. Toad, háblame a la primera. Bueno, bueno, bueno. Primera. Pero no, no, no lo he visto. Ahora. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Iba a hacer albóndigas, pero no. He pensado que vamos a hacer primero el salto doble. Que es un poquito menos consistente. Intenté porque pongo la cámara de lejos. Porque no me gusta este puñetero emulador. Y la sensibilidad que tiene. No va a ser un doble salto. No va a ser nada en absoluto. Esta cámara no es la ideal. Pero ya... Ya da igual. Mario, Mario, Mario. La estrella, Mario. Que hemos venido para eso. Madre mía, ya estamos... Ya estamos llegando tarde. De todas formas, en Mips y sobre todo en Bowser 2 hay bastante tiempo que ahorrar, pero... La consistencia todavía no está ahí. No se están... ¡Ah, tío! Que las estrellas no se estaban enterando. O sea, las estrellas, las... Las albóndigas no estaban en mi camino esta vez. Me he hecho acá contra la nada. Contra la nada, no. Contra la pared. Porque iba torcido. Seguimos los 35 segundos que hay. ¡Qué rojos están todos los splits, ¿verdad? Voy a intentar una cosa nueva. Para coger a Mips. ¿Por qué intento cosas nuevas? Mips, tienes que ir hacia la izquierda. Mips, eres tonto, macho. Pero ven a mí. Según mi posición puedo forzarle a que siga cierto camino, pero... No ha funcionado. Hagámoslo de la única forma que sabemos aquí en la esquina. Pero tardando más, ni siquiera he cogido bien el ángulo. No me lo puedo creer. Mips, Mips. Creo que hoy... No voy a reiniciar ninguna partida. Me da igual que Mips se revele. Nos hace falta práctica, porque sobre todo... Si hubiera seguido recto, hubiera podido pillar a Mips la primera vez. No sé por qué decidir... A lo mejor entre muy por la derecha. Pero me gustaría pillar a Mips al lado de la puerta. Y si lo hago un poquito rápido en el acercamiento hacia él todo recto, pues puedo llegar normalmente ahí a Mips. Pero... ¡Hala! ¿Qué intentas? Loco de la vida. Cámara, tampoco me importaría si te pusieras un poquito más a mi favor. Fácil, fácil, fácil. Si no hubiéramos tenido que perseguir a Mips por todo el edificio... Pues mejor, pero vamos... Que no se le pueden pedir pelas al Olmo. ¿Qué estás intentando? Aquí se puede hacer más o menos rápido, pero tenemos que tener el buen ángulo. ¡Calla, cuerta! Nadie está hablando contigo. Un minuto diecinueve. ¡Santa madre de Dios! Y aún así... Algún día pillaré el ritmo a esto, tío. Necesito un vídeo explicativo de cuál es el ritmo de esto, pero con un metrónomo además que te diga clic, 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 clic. ¿En qué momento tienes que hacer la pulsación? Pero completamente para tontos, porque no le pillo el ritmo yo a nadar. Lo cual es irónico, porque nadar se me daba bastante bien. Mario, que es para hoy. Ah, ese es el ritmo bueno. Fijaros la velocidad que acaba cogiendo Mario. ¿Dónde están mis saltos? ¿Dónde están mis pataditas, Mario? Mario, me cago en tu padre, Mario. ¿Quieres innovar? ¿Quieres ir por el lado contrario? Venga, si no se dirá que hoy no vamos a hacer las cosas distintas, solamente porque sí. Se pueden hacer pataditas ahí. Que no es más rápido que dar la vuelta... Pero hombre, tal y como estaba colocado... Que te den. Lo hacemos como siempre, tío. Qué poco te gusta innovar. No estaba con el mando en neutral. ¿Por qué has hecho una patada? ¿Dónde está el diveo? ¿De qué vas hoy? Por lo menos mirar, si la cagamos en la primera partida, quiere decir que las siguientes van a ser buenas. No como normalmente. Que... Esto es lo que tienes que haber hecho antes. Es que la primera partida suele ser la buena, irónicamente. Y luego el resto las hago como el culo. Pero vamos, que esto ya está hecho como el absoluto culo. No te agarres. Esto es lo que me preocupa a mí. No ha sido... Lo más limpio del mundo. Pero no ha estado mal. Ahora, Mario. Corre, maldición. Hago bien el principio para luego hacer eso. Necesito... Que me salga eso bien. El principio es lo más importante. Si luego no, hago el monger. Porque llevo un ángulo un poco raro. Porque giro la cámara, pero no está como del todo recta. ¿Ves? No estoy del todo recto. Me estás tomando el pelo, Mario. Espero que estemos en el ciclo rápido todavía. Parece que sí. Pero... Te la has jugado, ¿eh? Y ahora como tampoco estamos comprometidos a nada... Voy a hacer el camino normal. Porque he perdido toda mi velocidad. Toda mi velocidad. He chocado contra el borde. Vale, no. Tenemos vida. No mucha vida, pero tenemos vida. ¡Entra! Un minuto 23. Y de todas formas, una muerte en Bowser 2. Es increíble, macho. Esta partida la tenía que haber iniciado ya, pero... El problema es que si estoy reiniciando todo el rato... Voy mal. Voy muy mal. Si reinicio todo el rato en Bowser 2, o en MIPS, o en Boeing... No llego nunca a hacerlos... A practicar los niveles del final. Así que... Así que... Quédate quieto al principio de Bowser 2. Es fácil. Literalmente no hay que hacer nada. Porque insisto en dar vueltas por ahí como un mamarracho Bowser... ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah! Casi. ¡Uy! Esta vez tengo vida. Me da igual que me choque. Aunque preferiría no hacerlo. Y así es como no se hace. Esta era la demostración de lo que no hay que hacer. Ahora vamos a hacer lo que sí había que hacer en la siguiente partida. Porque esta ya... Ni aunque le recemos... A la Virgen, vamos. Estamos... Fastidiados. Pero mira como hago breakdance. No contabas con eso, ¿eh? Y ahora sí que hay que entrar en este mundo, ¿eh? ¿Te acuerdas como lo de One Fortress? Pues esta vez de verdad. Y también practicar los BLJs no estaría de más. Pero ya digo... Garantizado. Podéis ponerle el sello de garantía ya ahora mismo a esta promesa. Hoy hacemos los 25 minutos. Y puede que incluso más. Eh, pero sí. Mmm, ha habido un par de veces que casi. Pero es que no estaba... Dándole todo lo rápido que podía. Porque no tenía... No estaba colocado para hacer los BLJs. Y curiosamente casi me sale antes. No hay que darle tan rápido. Hemos sido engañados. No hay que darle tan rápido como le suelo dar. Te juro que hoy le he dado más lento y lo estoy haciendo antes. Estás dentro, Mario. A mí no me engañas. Eres un mentiroso compulsivo. Estás dentro. Llevas la velocidad y lo sabes. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mario, vas a ir a la cárcel por mentiroso. Me parece que había encontrado el ritmo. Pero lo he vuelto a perder. También hay... Hay un ritmo, aunque... No es tan rápido. Hay que machacar el botón, definitivamente. Pero no tanto como a lo mejor pensarías. Porque normalmente machaco el botón ahí a lo absolutamente loco. Y... Podría ser que hayamos... Descubierto el misterio... De la Santísima Trinidad. La clave era hacerlo sin muchas ganas. Espérate, porque... Es... Tiene un... No sé. Todavía... ¿Por qué no puedo hacer nunca el salto después de eso? Todavía tenemos que llevar un poco al laboratorio... El... El tema este, pero... Pero creo que estoy empezando a pillar el ritmo de los saltos hacia atrás. Uno de estos días. ¿Por qué estás tan torcido? Es hijo un recuento de botón. Ya han pasado los 25 minutos incluso. Entra Mario, entra. ¿Por qué a veces no llevas una mierda de velocidad y otras veces sí? ¿Por qué dónde está el segundo salto ahí? Esto es una conspiración seguro, vamos. Hay que practicar ese salto también. ¿Sabes? Me voy a esperar una vuelta y vamos a hacer... Un salto hacia atrás, que siempre queda muy bonito, aunque definitivamente no es lo más rápido del mundo. Me han vuelto a ser... Policía, lo juro. Me han vuelto a robar el triple salto. Y no sé por qué. ¿Cómo de loco estoy? Vale, eso no solamente ha sido loco, sino que ha sido completamente innecesario. Pero es que no quería hacer un salto largo tan largo, aunque suene raro. Porque quería aterrizar en la primera plataforma. No quería aterrizar, quería engancharme. Hagámoslo a lo normal. Ahora, el triple salto este tiene que salirnos. Vamos, pero ¿no me están saliendo los triple saltos normales? ¿Cómo voy a pretender que me vaya a ser el triple salto este en el que me juego o algo? Eh, Dave esté por ahí. Hoy estamos finústicos. Madre mía, sí que he perdido la práctica en dos semanas, porque la semana pasada no cuenta, vamos. La plataforma ahí. Ea, pero bueno. Si puedo practicar Bowser 3. Los lanzamientos. No sea todo lo malo. No, tío. Hay Goomba asesino. Goomba. Está loco. Ese Goomba es aleatorio, pero siempre hay alguien ahí para darte la bienvenida. Lo cual mola y no pone de los nervios nada en absoluto. Bah, tenemos cero vidas, que es lo peor que puede pasar. Bah, es Bowser. Eh, por lo menos va a ser menos de media hora posiblemente. Si es Game Over sí que reinicio. Hemos llegado a Bowser. Es todo lo que importa, pero no es todo lo que importa. Voy a tirarlo porque sé que el fuego viene a mí. Me da igual que no... Lo hayamos tirado donde haga falta. Pero es que ha sido mala suerte que haga el fuego lo primero de todo. Sin darme una pequeña oportunidad. Vale, vale, más o menos. Si has venido para acá, esta bomba debe estar cerca. ¡Cámara! Voy a frenar. Porque no hace falta ir tan rápido. No en el segundo lanzamiento, por lo menos. Aunque eso tenía que haber impactado. ¿Estás cerca de alguna? A lo mejor de esa. No hay... ¡Cámara! ¡Dios! ¡Cómo la detesto! ¡Muy lejos! No había un sitio peor para ponerte, ¿a que no? El fuego azul ese viene a por mí. Gracias. Vale, a lo mejor ahí le he dado poco, justé. Soy consciente de mi error. Tío, está tirando demasiado fuego. Anda y que te den. El fuego es el peor ataque que puede hacer porque es que el fuego azul va a por ti 100% de las veces. ¿Lo ves? Míralo. Míralo. ¿Lo ves? ¿Cómo viene a por ti automático? No voy a hablar contigo. Me he enfadado. Vale, esta es la buena. Darme un segundo. ¿Perdonar? Volumen. ¿Qué hago? ¿Pongo apuestas? No garantizo vuestra seguridad. De todas formas, me gustaría a lo mejor no tener la presión de las apuestas, pero la verdad es que, por otra parte, me da igual si perdéis sardinas. Pero vamos, de todas formas, no va a ser una apuesta arriesgada porque como ya lo he garantizado, definitivamente vamos a hacer menos de 25 minutos. Así que, es una apuesta segura. ¿No está la apuesta guardada en memoria? ¿Me vas a hacer escribirla? Ah, Dave, veste por ahí. ¿Sabes qué? Hoy no hay apuestas. Hoy es un día en el que no se hacen apuestas. Me da pereza. Quiero volver a hacer la siguiente partida lo antes posible para no perder la memoria muscular que definitivamente hemos desarrollado en estos 30 minutos. Hagámoslo. Ahí estamos. Pero que sepáis que esta es la buena y podéis lamentar que no haya puesto las apuestas porque iba a ser, ya digo, ganancias aseguradas. Ademas, la ludopatía es mala. ¿No lo habíais oído nunca? Pues ya está. Que esto no puede ser. Un laquito o una bomba nos harían un buen comienzo. Pero que si no nos sale tampoco voy a llorar. Puede que un poco por dentro, pero vamos, lo importante es que no se note por fuera. Que no noten que eres débil. Mario, en la cárcel tenías que estar, te lo juro. ¿Sabes qué? No está mal tampoco. Pero, ¿de qué ha ido eso del principio? 25 minutos garantizado a la una. ¿Girará la cámara en la dirección correcta? ¿Puede? Ahora es cuando... Buen Goomba. Señoras y señores, está oficialmente loco. ¿No se lo está creyendo ni él? Han coexistido... La Kitu y la bomba en una misma partida y para eso solamente hemos tenido que hacer una culetada aleatoria dentro del jardín. No sabía que ese era un requisito. A lo mejor no teníamos todos... No teníamos todas las variables y estábamos intentando resolver la ecuación de cómo hacer que la Kitu y la bomba coexistieran. Y la clave era todo este tiempo hacer una culetada en el jardín. No sé por qué. Debería tener que ver, pero ¿tiene que ver? Por supuesto que tiene que ver. ¿Cómo... ¿Cómo he podido no tenerlo en cuenta antes? Mario, Mario, asalta. Cámara lejos. Estoy en la posición. Estoy 100% seguro de ello. Solo hay que tener fe y mirar al mando. Puede ser la señal del fin de los tiempos. Pero bueno. ¿Qué parte de que íbamos a hacer menos de 25 minutos no os habíais terminado de creer? ¿Os mentiría yo, maldición? No sería la primera y la última vez, pero vamos. Me sigue pareciendo muy mal. Mario, ¿dónde está el salto lateral? Te he visto hacer el derrape, pero luego... ¡Mario! Si quieres practicar, hacer bailes de estos eróticos en el palo en tu propio tiempo. Ahora no es el momento. Porque vamos... ¡Ah! Arriba del castillo. Eso es. Sé dónde tengo que ir. Bueno, a por el Womp. Qué mal. Estoy haciendo estos saltos largos últimamente. ¡Uh! Qué de lado. Vale. Todo va bien. Lo he hecho muy tarde, así que he cancelado. No pasa nada. Porque vamos a terminar en un sitio completamente aleatorio, pero vamos a terminar. ¿Qué es lo que importa? La estrella está a 100 kilómetros. Tenemos que coger un serpa para llegar hasta ella, pero... Por lo menos no nos han aplastado, que es más vergonzoso. ¿Qué es lo que pasa? Siguiente. Y luego no vuelvas a entrar al cuadro, maldición. Todo va a ir... ¡Bien! No pongas la cámara lejana. ¿Qué parte de no no has entendido? ¡Ah! No va a ser el día. O tal vez sí. No va a ser el día. Uno de estos días, el triple salto lo podremos ver en primera persona, pero hasta entonces... Prefiero dejarme las narices en la pared. Eso, que no se pierdan las buenas costumbres. ¡Y salmón! Es que no tenía la cámara correcta, por lo tanto la pared está deliciosa. Mientras no nos caigamos, tampoco se ha perdido tanto, tanto tiempo. Más se perdió en Cuba. ¡Vámonos! Solamente hay una persona, animal o cosa que se puede interponer entre nuestro split dorado y nosotros ahora mismo. Pero se ha portado bien. Dos seguidos. Demasiado. Algo estoy tramando, pero todavía no sé el qué. Luego sorprenderé. Con alguna tontería que no tenga ningún sentido que me haga perder tiempo. ¿Por ejemplo? Será hoy el día cuando tiremos al pingüino por el barranco. Creo que hoy va a ser el día. Estoy tramando algo para fastidiarle y todavía no sé el qué es. Pero creo que va a ser el pingüino, ya veréis. Se va a cagar ese pingüino. Por lo menos lo disfrutaremos. Mario, tío. Aprende a subir aquí. Antes me salía. Es una cosa que he desaprendido con el tiempo. He cogido el ángulo un poco mal. He tenido que corregir después, pero de verdad estaba intentando tramar hacer esto mal. Un poco más alto, por favor. ¡Cállate, móvil! No es el momento. No me despistes. Te viene un momento importante en el que tenemos que pegar una patada al aire. Para no caernos al barranco. O puede que sí. No sé si llevo el mismo ángulo que normalmente. Ok, menos mal que no fallamos estas cosas. La partida de antes no cuenta. De un tiempo a esta parte, no sé rebotar en la pared. Y no sé por qué. Tío. Mis spliffs dorados. ¿Dónde han ido? 30 segundos de ventaja. Mucho me parece. Por un momento he tenido que pararme a pensar. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Bowser. Bowser, sí. Bowser. Nivel que definitivamente no nos va a dar problemas. Estoy... Casi... Tentando... La idea. Algún día aprenderé a hablar frases enteras de una. Eh... Devolver a no hacer monedas rojas, tío. Nada más que problemas. ¿Qué ángulo ha sido ese? ¿Qué ángulo es ese, tío? Ha frenado muy pronto esta vez. Deja de hacer eso. ¿Por qué tengo la cámara desde cerca? ¿Por qué estás haciendo eso de nuevo otra vez? Dos muertes en Bowser. Uno... He estado... Porque no me he acordado cuál era el botón para parar los splits. Pero he estado a punto de reiniciar. ¿Por qué sigo haciendo saltos largos ahí? Nunca aprenderé. Es una cosa que físicamente no puedo evitar. Tío, Bowser. No podemos ser amigos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo saltitos, me parece. O sea, pataditas. Porque he perdido toda la velocidad. Ya no sabía lo que estaba haciendo. Vamos. No sé dónde estoy. ¿Qué día es? ¿Qué hacen dos goombas ahí? Que no los hemos visto ahí en la vida. Llego tarde a esta plataforma. Ahora llego más tarde. ¿Por qué pongo cámaras psicóticas? ¿Qué clase de salto ha sido este? ¿Cómo es posible que no esté muerto? ¡Hala! ¡Qué ángulo de mierda! No, no quiero guardar los splits. Quiero... Tener la ilusión de que a lo mejor pueda haber splits dorados en mi futuro al principio. El principio era bueno, tío. Eso es lo que estaba tramando. No lo esperabais, ¿eh? Fallar en Bowser 1, sí me lo esperaba. Pero no pasa nada porque la noche es joven. No, pero hoy no voy a hacer un live stream muy largo. Garantizado, 25 minutos o le devolvemos el dinero. No se preocupe, señora. Está asegurado esto por la tienda. Si no le convence, pues me parece que tampoco vas a poder hacer demasiado, pero sí. 25 minutos. Recuerda hacer la culetada en el jardín. ¡Nunca! Son sus normas, no las mías. No pueden evitar que me salte ese Lakitu y la bomba. Si lo de la bomba... Creo que sé hacerlo, pero también creía que sabía hacer. Los vi el Jace y era mentira. Solo tienes que creer. Pero hay que creérselo muy fuerte. Pero no, cuando he visto el ángulo que he llevado, digo, tengo el ángulo perfecto. Vamos, estoy en línea recta, recta, recta. Y sin culetada ni nada. Pero la bomba... Ya veremos. La culetada está aquí, así que a lo mejor... Todavía cuela. Solo hay una forma de averiguarlo. No, no, esta culetada no era tan buena como la otra. Bueno, oh, Dios mío. Odio el palo. Ya no hay splits dorados en mi futuro, qué lástima. Ah, podemos hacerle los splits en el segundo, pero... 11 segundos no es lo peor que nos podría pasar. Lo peor que nos podría pasar, ya os lo diré luego, en cuanto nos ocurra. Inevitablemente. Mal ángulo, no te pases la puerta, Mario. No pueden coexistir, no pueden coexistir. No hay pruebas de que hayan coexistido jamás. Dejo que el juego que el juego se salta a mis saltos largos a veces. Y ahora te has dejado las narices en el cuadro, pero en otras ocasiones te mueres. Y es peor. Vamos, si yo lo hago por tu bien, Mario, tú sabrás. ¿Ves? Ahí había otro salto largo que... No me apetece. No puedes decirme lo que tengo que hacer. ¿Qué clase de salto ha sido ese? Dejarme que me reinicie a mí mismo. Palo, me gustaría que me empujaras, porque es lo que estoy buscando. Antes me has empujado pronto. Creo que me ha empujado. No estoy súper seguro de que este sea el ángulo, ¿eh? Pero ya me he comprometido. Ya me da igual todo. Yolo. Menos mal. Menos mal. Pero el palo no quería... El palo se supone que tiene que empujarte ligeramente, como cuando intentas clipear dentro de algo y te echa. Pues eso es lo que tiene que ocurrir, pero no estaba ocurriendo. Vámonos, 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 vámonos. Ángulo, ángulo. ¿Puedes no bailar en el palo, Mario, esta vez? Gracias. Recibirás noticias de mi abogado, que lo sepas. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Por qué siempre tengo mal la cámara últimamente? Como ya digo, Bowser 2, Bowser 2, Bowser 3 son la clave. No nada de esto, pero... ¡Qué demonios! ¿Cartel? ¿Cartel? Muy bajo. No, no estoy bajo. Vale. ¡Hola! Tengo un día regular, macho, en tu fortaleza. Hazme el favor y muérete rápido. Muy tarde. Bien. Vámonos de aquí, que no nos quieren. Ahora, no le hagas saber al búho que estamos en una posición de debilidad, porque en cuanto se entera, se aprovecha. Esta es la buena. Claro que todavía no toca al búho, pero aún así, después. Bien. Mejor. ¿Dirple salto? No llego. Intento echarme para atrás, pero es que a lo mejor no tengo que echarme... Definitivamente no debo tener que echarme para atrás. Lo he hecho muy tarde, pero por lo menos lo hacemos bien. No, hay split todavía. Intentas huir del búho, pero el búho es inevitable. Hay que hacer el... Hay que hacer el búho. Bla, 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 por favor. Llévame con tu gente. Por lo menos ya no doy vueltas raras como al principio con el búho, pero aún así... Me has intentado echar que te he visto. Lo he intentado... Yo tengo una nueva estrategia. Machacar el botón de la culetada como si no hubiera un mañana, para que si me echa, no me eche muy lejos. Y no hemos entrado en el cuadro... Ay, Dios. Hola, Toad. No has visto nada. ¿Por qué me estoy yendo tan para el lado? Eh... Que ya digo, machacar el botón ese como si no hubiera un mañana, para que por lo menos caer rápido. Hablando de caer rápido... Todavía... No descarto lo de lanzarte al barranco, bebé. Así que... Tú sabrás. Mejor. Tío, ¿por qué no me sale subir con el triple salto? Voy un poco torcido. Buenas, señora. Aquí lo tiene. Pero que lo sepa que la próxima vez lo voy a tirar al barranco, aunque sea solamente por... despacharme. Rápido. Vuelve a entrar. No hay tiempo para beber. Hidratación no es importante. Lo importante es no caerse al barranco, Mario. Venga. Todos sabemos que puedes hacerlo. Llevo un ángulo... Decente. ¿Por qué nunca confío? Voy a cambiar la cámara. Estoy seguro que la cámara es el problema. ¡Adiós! Estoy haciéndolo esto muy tarde. Perdón. 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 La estrella me espera. Casi llego bien. Mola más cogerle al vuelo, pero bueno. No me quejo. No me quejo a la segunda. De hecho, hemos ganado algo de tiempo. No, hemos perdido algo de tiempo, pero en... Estamos en verde. Verde es bueno. Y ahora... Vamos a convertir ese verde en rojo. Gracias al poder de las monedas, debo usar. Me encanta. No me la hagas. No me la hagas. No me importa. Esto no tiene importancia, porque si te queman, entonces sí que puedo hacer un salto largo. Y llegar hasta arriba. No me la hagas. No me la hagas. No me la hagas. No me la hagas. Me gustaría ver. Gracias. Goombas, ¿qué hacéis en el pasillo este últimamente? O sea... Ahí estáis bien. No me molestáis, pero es raro. Estoy más acostumbrado a que vengáis a intentar interponeros en mi camino. Esperemos un segundo, coge la moneda, salta y reza algo. Cámara, cámara, cámara psicótica. Ya está. Eso era un salto largo que el juego ha decidido comerse. En mi mente tenía el ángulo perfecto para que me empujara luego a la plataforma y siguiera. No tenía el ángulo perfecto. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el salto largo cuando había que hacer el puñetero salto largo, Mario, tío. No sé qué estoy haciendo con la cámara. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Y la cámara otra vez. Ya digo, estamos en no reset. Nadie va a reiniciar hoy. Y definitivamente antes no ha reiniciado nadie tampoco. ¿Ves? Lo normal es que estén los Goombas ahí. Nadie está reiniciando. No tenéis prueba, ¿eh? Eso es nuevo. ¿Por qué nunca cambio la cámara a tiempo? Dios, Andy, que te den por culo. Nadie está reiniciando hoy. ¿Por qué apuntaste al muro? Yo no he apuntado al muro. Ha sido cosa de Mario. Encima te ha desconectado al mando, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Nadie ha reiniciado. Porque de la misma forma nadie va a mandar a la mierda al Proye 64. No lo voy a volver a ver nunca jamás en mi puta vida. Voy a poner el Mupen. Voy a hacer la run con el Mupen. No sé por qué cambié al Proye 64. No voy a subir el tiempo a ninguna página de Speedruns ni nada. Voy a utilizar el emulador que funciona bien. No sé por qué no hice esto antes. Denunciarme. Pero voy a utilizar un emulador que sea competente. Vale. Vamos a ello. El problema es que si hay un botón de reinicio rápido no lo sé, pero le puedo dar aquí. Así que... Ahora sí. Estoy con un emulador que me gusta más y que no me va a dar problemas de fin. Definitivamente y seguro que será el problema desde el principio. ¿Una, dos y tres? Por supuesto. Como no puedes hacer otra forma, lo que falla ya da... ¡Ey! Hazme el split, tío. Y no te escondas, juego. ¿Por qué he puesto el ratón fuera? Ahora sí. Esta es la buena. Te lo iba a decir. Veinticinco minutos. Estrategia de que le den por culo a Proyecto 64. Esa iba a ser la clave. Ya lo veréis. No tengo ninguna duda al respecto. Es que es un sufrimiento, macho. Es que va muy mal. Lo de la cámara es lo peor. Todo va correcto, dejadme que comprobar. Bien. Como iba diciendo, esto es la buena. No, tío. Es que... O sea... Todo el mundo usa Proyecto 64 para esto. Me da igual lo que haga todo el mundo, tío. Pero... Me gusta ser diferente. Soy como un anuncio de estos de cerveza alternativa, de... Vamos. De... No casera... Ya sabéis. Oye... Perdón. No me estoy saltando el texto. Es una estrategia. Pero es que... Durante un segundo... Me había parecido que el texto estaba en italiano. Yo creo que debo estar... Drogao o algo, macho. Y he tenido que comprobarlo un momento en la que tú digo... ¿Qué acabo de cargar? No, no, no. Es... Si debería ser. Vamos. El mismo juego, pero vamos en distinto emulador. Pero claro. En algún cartel adiós de poner Chia o algo así. Porque Mario, italiano y todo eso. He hecho el salto muy tarde. Bueno, no. He hecho el lanzamiento muy tarde. Esta... Esta es de prueba. Es técnicamente la primera partida del día. Por lo tanto, es de prueba, ¿no? Es así como funciona, ¿verdad? Es definitivamente de prueba. Madre mía. Nuevo emulador. Nueva... Ahora todo no va a funcionar. Pero oye, si no funciona que la fastidie siempre en Bowser, pues a lo mejor merece la pena. De todas formas, ¿eh? Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Nuevo emulador. Está claro que va a ir mejor. Puedo girar la cámara de forma fiable. ¿Ahora le estoy dando a la cámara menos de lo que le daría? Porque el otro emulador es tan sensible. Y ahora me voy a tener que volver a reacostumbrar. Este es el emulador que he utilizado para la serie del Mario 64. La... Mupen, vamos. No Project. Porque Project es mucho peor que Mupen 64. ¿Dónde va a parar? Pero se notan algunas diferencias gráficas. También puede ser que lo tenga configurado un poco distinto. Lo que no nos falla es esto. Que es atravesar la pared y hacer canonless. Lo que sí que parece como es mejor emulación. Si os habéis fijado, cada vez que elegimos guardar y continuar, tarda un poco. Como el hardware de Nintendo 64. Por eso la gente no le da a guardar. Por favor, Mario. He decidido que vamos a hacer Wump. Porque me he olvidado de hacer la estrella de abajo. No pasa nada porque ahora después hacemos la estrella de abajo. Pero... Estoy acelerado. Estoy emocionado porque hemos abandonado un puñeteros por el 64. Aunque ya lo estuve pensando el otro día. Digo, macho, lo voy a mandar a tomar por saco. Porque es que no me está dando nada más que problemas. Todos los puñeteros días pasa algo. Pero... Ir a la izquierda. Vamos a la izquierda a hacer un poco de parkour. Y a lo mejor te dejo jugar en el palo, Mario. Si no me das problemas. Y si se me sigue no olvidando las cosas. Creo que usé el proyecto 64 para Banjo-Kazooie. Usé el proyecto 64 también para Donkey Kong. Y no es yo nada más que puñeteros problemas. Porque es una mierda de emulador. No, Banjo-Kazooie, qué demonios. Banjo-Kazooie lo hicimos en la Xbox. No sé si os acordáis. Banjo-Kazooie sacaron una recopilación algo así en Xbox 360. Y es donde los jugué a Banjo-Kazooie Banjo-Tui. Casi seguro. El que sí que jugué fue Donkey Kong. Y vamos, fue una pesadilla, macho. Nada más que problemas. ¿Por qué siempre se han tocado mal ahí? ¿Con un doble salto basta? Con un doble salto no basta. Bueno, si lo haces justo, justo bien. Novedades. Por ser hoy. Tenemos que re-habituarnos. Es técnicamente nuestra primera speedrun jamás de este juego. Así que... Esos errores son irrelevantes. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice. Falta el búho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en los Zelda la lente de la verdad. Es cierto, macho. Perdón. Creo que estoy subiendo arriba yo solo. Ignórame, búho. Mejor no me ignores. Que ya sabemos lo que puede pasar. Tengamos la fiesta en paz, porfa. Lo ha intentado. Lo ha intentado mala persona. Peor búho. Todo va bien. Como iba diciendo, no voy a saltar al cuadro. Aunque lo he pensado. Ahora, ¿quién quiere tirar un bebé a un precipicio? Yo. Hagámonos. Pero antes entremos a la chimenea como a mí me gusta. Increíble. He hecho el tercer salto. Eso es cosa del... Seguro que es cosa de Mupen. Eso en Project 64 no pasaba. Ahora, cualquier cambio, por pequeño que sea, vamos a decir que es el emulador. Y por lo tanto la rune esta es completamente ilegal. Me da igual que sea ilegal. Fuck the police. Que me vengan a buscar, que derribe mi casa, que derriben la puerta de mi casa, los de los speedrun, y me lleven a la cárcel porque es donde debería estar. Porque no quiero utilizar el peor emulador del mundo. No sé yo si este ángulo... ¿Sabes qué? El botón de poner la cámara de Mario cambia en este emulador. Y estaba intentando cambiar la cámara todo el rato para que la cámara se acercara más rápido hacia mí. ¿Quién hace splits? Yo hago splits. Y me quedo ahí un rato mirando a la intemperie porque no cambiaba la cámara. Ya digo, no, pasa nada, porque deberíamos incluso borrar todos los splits. Es claramente un juego distinto al que estamos jugando. Al tener emulador ligeramente distinto. Que ya me contarás. Bowser, sin embargo, creo que le va a dar lo mismo. Que estemos en esto, que estemos en otra cosa. Giro la cámara por factículos, macho. Comprometete. Un poquito lento. Pero peor sería estar muerto. Quería hacerlo así. Ha sido aposta. Pensaba que me estaba esperando una terapia de electroshock. ¡Ajá! En algún momento tenía que ocurrir... ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Qué mal he hecho ese salto? Nada, tengo que esperar un ciclo. Vaya. También he hecho mal este salto. Un bonk contra la pared está en mi futuro. Yo lo veo, pero no, no esta vez. No especificé contra qué pared. En mi defensa. El salto largo hay que hacerlo después... Un momento. Yo creo que es una conspiración. ¿No tengo que hacer el salto largo ahí? Juraría que sí. Creo que me han robado. Sube, gracias. No hagas saltos raros. Es que si la plataforma está todavía subiendo e intentas hacer un salto largo, se lía parda. Y a veces pasa. Todo va bien. ¿Por qué estoy haciendo este salto antes de tiempo y me engancho que no hace falta engancharse, hombre? Es inevitable. ¿Para qué girar la cámara poniéndonos girarla? ¿Qué estás haciendo? No te pongas a dar vueltas al tío vivo este. Ahí está el bonk. Ahí está el bonk. Ese es el bonk que decía antes, ¿no? El de arriba. El de arriba... Ha sido raro. Es muy posible que reinicie, pero es muy posible que no me vaya de aquí sin terminar este puñetero mundo, tío. El de Bowser 1. No te has quemado el culo. Cambia la estrategia. Aunque no... ¡Macho! Lo que vamos a hacer... Voy a reiniciar, pero... Posiblemente mañana. Me cree un punto de guardado en distintas zonas conflictivas. ¡Qué mierda de cámara es esta la que estoy poniendo ahora! Porque ya está empezando a ser ridículo. Cuidado. No sé qué hago. Dar volteletas aéreas. Novedades. No era eso lo que quería hacer. Así que pinta bien la cosa. Siempre hay algún Goomba que tiene... Mucho afán de protagonismo y ganas de medrar. Terapia de Electroshock. Tengo que hacer otro salto largo ahí, en esa parte. Pero es que no me atrevo. Es tan angosto. Pero bueno, he llegado a coger la moneda aquí. Y ahora puedo hacer esto, y hacer esto, y llegar fácilmente. Si era sencillo, copón. El problema es este salto. No es problema. ¿Cómo es que antes me he chocado? Le he dado mucho para adelante, ¿a que sí? Antes le he dado demasiada anda y veste por ahí. Saltar. Bueno, da igual. Como iba diciendo, era de prueba. Pero no pasa nada porque esta va a ser la buena. Ahora que ya nos hemos acostumbrado a cómo funcionan las cosas en este emulador, excepto el barco, que definitivamente sí que se laguea. Vamos a hacer las cosas bien. Perdón, esto es en Reset. ¿Queréis saber una cosa curiosa? Que no tiene nada que ver con nada. Ha dado la casualidad las dos veces que... Se ha minimizado esto solo, justo cuando estaba tocándole algo al ordenador. No tiene sentido, están conectados por un enlace neuronal raro. Bueno. Reiniciamos. Una dosis. Ahora. Aún pese... A que se me tache de repetir siempre lo mismo, esta es la buena. Me lo ha dicho un mago. Raro sería que no. Venga, vamos para allá. Culetada en el jardín. Esa va a ser la clave, ya lo verás. ¿Cómo es posible que Bowser me tenga tanto muñetero odio, tío? No paso de Bowser últimamente, nunca, nunca, nunca. Si por lo menos fuera Bowser 2, por lo menos practicamos un poco más. ¡Uy! ¡Adiós! Estoy borracho, borracho. Estoy, no sé si ir para la izquierda o para la derecha. No pasa nada. Pero, hombre, un poco sí. ¿Sabes qué? Como no hay que... Reiníciame. Ya que estamos super al principio, pero me gustaría seguir una línea recta. El juego no comprende... Nadie ha estado practicando, farmeando cosas en desgallados. Es mentira. El juego no comprende cuando pongo el menú de pausa, tío. ¡Ah! Como tengo abierto Steam... Creo que reacciona a darle yo al botón. Vale, creo que ya sé lo que está pasando, por lo que se está minimizando. Pero bueno, esta es la última partida de la tarde. Así que vamos a hacer que sea buena. Vamos para allá. Es cada vez que pongo el menú ese de pausa. Porque le tengo que dar al botón en el mando. Deja de jugar con la nariz de Mario, no es el momento. ¡Corre! Steam reacciona porque dice... ¡Ah! ¿Quieres que me abra yo? No, no, no. Da igual. Esta, esta es la buena. Esta técnicamente cuenta como la anterior también, así que nadie os ha mentido. Vamos para allá, pero como ya digo. Ahora o nunca, llegaremos hasta el final. Me da igual que Mips me la lie parda. O que Bowser me robe la cartera y me apuñale. Pienso llevarme sus monedas rojas, aunque sea lo último que haga. Y es una lástima porque estábamos haciendo el mundo del Bowser 2 relativamente rápido. Ahora, ¿podemos caminar en línea recta? La respuesta es... Puede. Le estoy pillando el toque cuando no ando como un borracho. Que siempre ayuda. Pero es que queriendo alinearlo a veces compenso de más y vamos, que la lio parda. ¿A qué me voy? Bomba. Ha llegado tu momento. No te lo quería decir. Porque era mentira. Pero por lo menos estamos encima del palo, que es mejor que otras veces. Aunque joro por los pelos. Ahí no está la estrella. ¿Sabías? Ocho segundos no es para tanto. Ahí está la culetada. A estas alturas creo que ya no importa Mario, pero... Se agradece el entusiasmo. Hablemos de búhos. Hablemos de por qué me has vuelto a robar el salto largo, Mario. Porque a lo mejor he salto muy tarde. Eso creo que ha sido culpa mía. Por arriba, mejor. Gracias. Esas son... Las pequeñas optimizaciones. Que nos servirán para ahorrar tiempo después. No lo pienses, solamente actúa. Gracias, Mario. Si es a estas alturas, no es el problema. Es raro que me salga bien el canonless y luego otras cosas diga... ¡Wey! Que supuestamente el canonless es relativamente difícil. Por lo menos memorizarlo. Gira, salta, no te comas el palo. Buen trabajo. Esta vez sí. Has conseguido... No ir a por el palo que tanto te gusta. Eh... Y a ver si esta vez lo podemos atravesar, acordándome de cómo lo atravieso. Mi triple salto. O sea, el salto bien. Lo vas a rebotar en la pared y se nos ha vuelto a olvidar. Y eso no va a ser muy bueno cuando lleguemos al mundo de la nieve. Y lo sabe Mario un poquito pronto. Eso es como hay que atravesarlo. Ahora me he alejado cada vez más de la estrella, pero cero importancia. Algún día calcularé alguna forma de acabar justo encima de la estrella. Que mola mucho cuando acabas encima de la estrella. Porque la coges automática. Y al fin y al cabo guiándole un poquito al Womp. Si solamente supiera cuál es ese punto... Es tontería, ya digo. Bowser 1... Bowser 1... Va a decir que qué estás intentando optimizar. Womp, ni Womp, ni de qué estás hablando. Tontolaba. Estaba como a 30 kilómetros de esa planta. Pero parece que hoy no es el día de hacer triple salto. Ni lateral. Hablando de triple salto. Tengo la cámara puesta como el culo. No hablemos de triple salto entonces. Voy a hacer lo normal porque... Iba a ejecutar mi movimiento pero lo he hecho un poco pronto. Entonces ya me iba a chocar seguro. Así que he cancelado. Luego ya no sé qué. Pero vamos, esa flor la he matado a distancia. Vamos. La he matado completamente por wifi. Porque no estábamos ni en el mismo distrito. No hace falta que respondas. No hace falta que respondas. He cogido un ángulo un poco feo, pero lo corregí. Aún así lo he intentado. Véase 19 segundos y cómo perderlos. Paso número 1. Lanzar un bebé al barranco. Lo digo mucho porque eventualmente lo acabaré haciendo. Que no se diga que no avisé con antelación. Bueno, bueno, bueno. ¿Estás diciendo que me meta en esa chimenea? Oh, gracias. Eso haré. Lo he intentado. Uno de estos días. Pero no será hoy. Aquí tiene su bebé, señora. Por cierto, os he dicho ya que está garantizado que en esta partida vamos a hacer 25 minutos. Porque en esta partida vamos a hacer 25 minutos. Y más todavía. Pero sí. Hablamos de rebotar en pared y por qué demonios no consigo hacerlo nunca. He intentado cambiar la cámara mal de otra de nuevo. Un rebote en pared. Ahora sí que va a doler cuando la lie parda inevitablemente. Porque he hecho bien esa parte. Mario, Mario. No restriegues la cebolleta por ahí y por las escaleras. Que está feo. ¿No es tu castillo? Y aunque lo fuera, es raro. Bowser. Contigo quería hablar. Aunque la verdad es que no. Estoy girando mal la cámara para empezar. Buena señal. Muy pronto lo intenté. Cámara psicópata completamente. Lo estaba viendo. He saltado muy para la izquierda. Los 20 y pico segundos o los 18 segundos ya se han ido a la porra. ¿Por qué gira la cámara mal antes, tío? No es la primera vez que entras a Bowser. No importa. Esto estaba comprendido. Dentro de los 25 minutos. Dentro de los 25 minutos. Ese salto, sin embargo, no lo comprende nadie. Yo el primero. Salvados por la campana. Vamos a relajarnos y no vamos a dejar que los pequeños problemas de la vida nos desconcentren de nuestros inevitables 25 minutos. Nada puede evitarlo. Ni siquiera una pequeña terapia de electroshock tampoco, ok. ¿Sabías que ibas más lento que otras veces? Porque has intentado hacerlo como si no hubiera sido más lento que otras veces. No llegabas a esa moneda. ¿Sabías que no llegabas a esa moneda? Y aún así... Esto es... Lo que se llama un bloqueo mental. No hay forma humana de que consiga pasar yo de Bowser 1 hoy. Venga, encima no te quemes. Encima que me he esperado. ¿Qué cámara es esta? ¡Cambia la cámara! ¡Cambia la cámara! Si no ves a dónde vas. ¿Cómo intentas ir? ¿Queréis ver un game over? Porque hoy vamos a ver un game over. Ok, interesante. Si vengo desde ese ángulo... Sí que puedo hacer un salto lateral que normalmente no podría, ya que el escaloncillo... Como ya expliqué cuando jugamos por primera vez a este nivel... No me dejaba hacer el salto lateral y ahora lo estoy haciendo todo el rato. Mario. Vamos a llevarnos bien. Me gusta muy poco el salto ese en la plataforma móvil. ¿Sabéis otro salto que tampoco me gusta mucho? Menos mal. Me he arrepentido a mitad, pero es que de nuevo llevaba un ángulo muy raro, tío. No sé por qué. No era necesario hacer un salto largo ahí porque ya no puedo hacer triple salto. No pasa nada. Consistencia, si cada vez hago las cosas de forma distinta, siempre tengo que improvisar. Y siempre que tengo que improvisar la lío. ¿Sabéis qué? Al final la primera partida de nuevo sí que ha sido la mejor partida del día. No puedo hacer nada más que una partida de Mario al día. A lo mejor vamos a cambiar la estrategia y voy a hacer una partida de Mario. Solo una. Todos los días. En lugar de los fines de semana, todos los días una partida de Mario. Porque la primera es la única que merece la pena. Luego la lío de todas las maneras posibles. Eso me lo has regalado, macho. Ya no sé ni a dónde tiro a Bowser. ¡Wiii! ¡Fuego! Cada partida después de la primera es cada vez peor. Como si no hago el split, vamos. Dos minutos. Eso se salva ahora en un momento. Ya verás, no te preocupes. Si Mip se porta bien con nosotros, la verdad es que técnicamente aún podría recuperar algo de ese tiempo. Bastante de ese tiempo incluso. Y Bowser 2. Pero con lo poco que practico Bowser 2 por cosas como vease Bowser 1 de nuevo. Hay pocas esperanzas. Voy a crear partidas guardadas. No sé yo. Dos veces es demasiado. No voy más rápido ahí. Hablemos de Boing. ¿Qué ángulo ha sido ese? Llegamos muy tarde a Boing. Extremadamente tarde a Boing. Tenemos cero vidas en Boing. ¿Por qué he hecho un ángulo completamente distinto al de toda la vida? Completamente distinto. 100%. No se parecía en absolutamente nada al ángulo que cojo siempre. No me fastidies que ahora estaba haciendo Boing bien, tío. No es el momento de que vuelvan viejos rivales. Recuperar las viejas rivalidades que no se nos salga Boing nunca. Hoy no era el día. ¿Cómo que no? Pero si ya lo habéis visto que lo hemos hecho 25 minutos. Clarísimamente. Venga, Boing. Lo de Bowser ha sido ridículo. Menos altura de la normal, de todas formas. ¿Qué está pasando con Boing? Mucho me has cambiado. ¿Veis? Aunque lo del fuego también lo hemos hecho en otro emulador, pero no me sirve de nada. Eh, no. Quiero practicar Boing. Porque aparentemente nos hace falta. ¿Hagamos la otra estrella? No, se te ocurrirá, Torbellino, venir a tocar las narices. Boing. Necesito ese Boing. Pero... ¡Qué extraño! ¿Por qué salto diferente? Gano menos altura. Y después no consigo deslizarme de nuevo. ¿Qué está pasando, tío? Lo han parcheado. Lo han debido parchear. Ese es mi salto. Mucho más alto. ¿A dónde va a parar? Adiós. Pero ahora no he hecho el salto largo. ¿Qué te parece? Acepta tu muerte, Mario. Voy a practicar este Boing, aunque sea el último que haga. Por lo menos sacar algo del día de hoy. Era súper consistente en Boing, tío. Últimamente. No era el problema Boing. El problema era Bowser. De nuevo, se ha vuelto a ir para la izquierda. Me lo han cambiado. Me han hecho un cambiazo. El juego este no es el mismo que teníamos antes. Es mentira. Ha sido mal acostumbrarnos a la versión inferior del juego. No tengo velocidad. ¿Tengo que llegar al segundo? Todos locos. ¿Tengo que llegar a la segunda colina? ¿He cambiado el ángulo? ¿Tiene que ser como he cambiado el ángulo? ¿Del salto? Si siempre... Debería tener la memoria muscular para hacerlo siempre igual. Siempre lo estaba haciendo igual. Excepto ahora. Hostias. Tener que pelearnos con Boing también... Va a ser un problema. Hacer menos de una hora también es un speedrun, dicen, ¿no? No me voy de aquí sin hacer Boing. Bien. A lo mejor he saltado antes demasiado pronto. ¿Me ha podido el ansia? No tengo memoria muscular de esto. ¿Y por qué estoy cayendo ahora siempre tan abajo? ¿Qué me tiene que impulsar el fuego? Madre mía. De todas formas, estoy teniendo menos distancia en mi Boing. Porque si no, llegaría a la plataforma sin necesidad de deslizarme hacia abajo. Gracias a Dios que está el fuego ese ahí. Se supone que debía ser un obstáculo y me ha salvado la vida ya dos veces. Pero no sé qué estoy haciendo. ¡Ay, Dios! Bueno, sí. Estos splits se van a ir a la basura directa, pero... Pero, ¡eh! Así es como hay que hacerlo. No hace falta hacer salto en el primer set. Me voy a esperar porque este split ha sido tardío. Ahora. Aún así ha sido adorado. Da igual, estos splits los voy a descartar. No voy a guardarlos. ¡Toad! ¡No he hablado con Toad! Luego hablamos con Toad, pero precisamente ahorra tiempo hablar con Toad antes de entrar al nivel. Hola, ¿puedo girar la cámara Para esta estrella? Porque será mejor con la cámara girada Antes no la giré y lo hice como el culo Y sin embargo ahora Toad, ¿qué haces? ¿Por qué no me hablas? Háblame, Toad ¿Qué te cuentas? No te estoy amenazando Ignora que pegue siempre puñetazos al aire Cada vez que quiero hablar contigo No estoy furioso, es mentira No estoy tan furioso Que estoy hablando en susurros tampoco Es mentira Uno de estos días, lo prometo ¿Dónde está mi salto largo? Mario, tío, no es el momento De que... De que olvides cómo se salta largo No voy a hacer salto largo ahí Albondiguilla Asesina No sé si este split también va a ser de mentira Es naranja ¿Qué significa naranja? Creo que nunca había visto el split Naranja Vale, esto es lo que quería haber hecho antes Voy demasiado por la derecha Lo cual provoca que se vaya él hacia la izquierda O sea que tengo que venir por aquí Pero va a tus manos Eso es lo que quería haber hecho antes La vez que por lo menos teníamos alguna oportunidad No esta vez El problema es que de nuevo entré por la derecha Lo cual provoqué que se fuera hacia la izquierda Fue que le entré de mala manera Así que la lección Es Si estáis en un callejón oscuro O en un sótano inundado Y veis a un conejo No le entréis de mala manera Porque a lo mejor Coge y se pira Es una buena lección para la vida ¡Ajá! El segundo split Salvo por... Salvo por hablar con la puerta Podría haber sido peor No, oro con Mips no ha sido Ahora Bienvenidos a los viejos tiempos de... Vuelve a haber lag en el barco No va a ser tampoco lo que marque la diferencia Estamos cinco minutos detrás, tío Y sigo sin saber nadar Pero bueno, me da igual Se supone que la cámara de Mario A lo mejor hacía que viera un poco menos de lag No, tenías que mirar hacia el lado Para que el barco tardara más en spawnear Y te diera lag más tarde Pero... De todas formas El lag que tengo aquí Es demasiado lag Más que la Nintendo 64 Estoy seguro No vamos a hacer saltitos Porque no se me da bien hacer los saltitos Aparentemente Tío No celar ¡Eh! Odio cuando eso ocurre Voy a tres FPS No es normal este barco Barco dorado He hecho el segmento un poquito demasiado pronto Me he dado cuenta que le he dado a lo mejor al botón Un poquito antes de lo normal Pero no pasa nada Lo importante eres tú Bowser 2 Bowser 2 Ya no llego al primer ciclo Ya no llego a vivir Estoy recto No como antes No sé hacer saltos He vuelto a olvidar cómo hacer los saltos en esa parte Lo cual da igual Si estamos en el segundo ciclo No tenemos Prisa Lo que cuesta subir eso ¡Ah! Muy poco me moví yo para el lado ¡Qué cosas! Uno de estos días iré por el borde Menos mal Que he cogido el corazón de más Porque he cagado hasta el salto largo Alucinante Pamear y no echar gota Bowser haz lo tuyo Esta vez no me voy a olvidar Esa ha sido buena Aunque Tengo que hacerlo en la segunda vuelta En lugar de en la tercera Mejor Todos estos splits dorados Que coño son Después de 5 minutos de retraso que llevamos ¿De qué sirven? Aparte de para reírse de nosotros Vamos a hacer unos Vamos Que le den por culo Vamos a hacer unos Unos BLJs dorados Solo por fastidiar Ahora que ya Da todo igual Cámara de Mario Lejos Se me olvida preparar esto antes ¡Ey! Se me olvida hacer saltos largos No 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 Este no era Casi lo tengo No me está funcionando la estrategia que utilicé antes De darle un poquito más lento de lo que le doy normalmente Y antes me funcionó más o menos Creo que va a haber que volver a machacar como alma que No funciona Machacar lo más rápido que puedo no funciona Hay un ritmo Si solo supiera cuál es el ritmo Casi, casi Pero claro, el casi no sirve de nada A lo mejor el problema es que no estamos mentalizándonos Y querernos Verdad Ser feliz Sano C cuerpo Tener potencia Mario, tío No, no me estás No, no No, así no Así no funcionan las cosas, ¿eh? Lo han parcheado Definitivamente lo han parcheado Estoy seguro Este no es mi juego Me lo han cambiado Me han dado el cambiazo Ha venido Miyamoto cuando no miraba a macho Y me lo ha cambiado Estamos trabajando en ello Uno de estos días Hay un ritmo Hay un ritmo Pero Saltos laterales completamente necesarios Cambia la cámara Por favor Que la cámara de Mario aquí es peor Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Si lo tenías Tío El Lo fácil que nos salió el primer día Prácticamente Y luego todos los días sucesivos Cada vez peor Cada vez peor Cada vez los BLG peor Hablando de cosas que cada vez se dan peor No ha habido triple salto Pero tampoco me voy a llorar La procesión va por dentro De nuevo He saltado mucho Siempre la primera vez lo hago igual Me gustaría que entradas al nivel ¡Ay, Dios! Los BLG Se me ha olvidado hacer el split Lo mismo da Casi siempre lo hago a la segunda Lo cual significa que ya he muerto una vez Y he perdido más de 30 segundos ahí Lo cual no ayuda a nadie Siempre me sale eso a la segunda O a la tercera En cuanto pilla El que me ha robado Los puñeteros triples saltos Tío Se va a cagar Porque ya Está Feo Mis triples saltos ¿Para qué los quieren? ¿Por qué me los roban? ¿Qué les hice yo? Eh, vayamos lentamente Dos preguntas ¿Qué clase de triples saltos De nuevo son esos? Segundo ¿Cómo me he puesto a caminar Por ahí arriba? Un punto de guardado en Bowser 3 No, si es que Es fácil lo que hay que practicar Un punto de guardado en Bowser 3 Un punto de guardado en Bowser 2 Un punto de guardado en Bowser 1 Si es que no hay otra Son los Bowser Que me odian Lo cual tiene sentido Pero aún así Está feo Ea Terminemos Como me he suicidado En la primera partida ¿Realmente? ¿Hoy? No he hecho ninguna partida Esto Por lo tanto Si no termino esta partida Técnicamente No he mentido Esta es la buena Siempre que la terminemos ¿Cómo te ha dado tiempo A tirar fuego Mamón? Ah, mierda No era para allá Te estaba tirando Pero Vale Ansia mía De nuevo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Tirarle a Bowser Se me ha olvidado Cómo se le lanza Uf Me he pasado De la derecha Pero bueno Menos mal Oh, Dios mío Si no hubiera habido barrera No hubiera llegado Pensaba que había ido A por la bomba Que estaba más cerca Pero nada más lejos O sea Sí más lejos Muy a la izquierda Si la cámara Si la cámara se centrara En la bomba Lo podría alinear Mejor Suficiente Pues ya sabes Lo que toca Mario Hoy No hemos hecho Ninguna partida De esto No tenéis pruebas Nadie ha visto nada Pero cuando la hagamos Madre mía Va a ser Menos de 25 minutos Seguro Pero hoy no hemos hecho nada Hoy nadie ha jugado Al Mario 64 Es mentira Nadie No tenéis pruebas No se ha visto Pero cuando juguemos Madre mía Se van a enterar Pero como hoy no hemos jugado Pues no ha pasado nada 25 minutos Ni siquiera es un tiempo Tan Exigente Si solamente No existiera Bowser Todos seríamos más felices Eh Qué demonios Nos vemos Hasta el próximo día Mañana Vamos a jugar a este juego Pero hoy no Pero mañana sí Pero hoy no Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!